Volviendo con nuestra historia, la verdad es que yo no puedo entender cómo una madre puede abandonar a sus hijos. Entiendo pues que una mujer pueda tener problemas de pareja, pueda separarse del hombre, iniciar una nueva vida incluso con otro hombre, todo lo que tú quieras. Pero tener ocho hijos con cuatro hombres diferentes y haber dejado a todos siendo niños en distintas casas, con distintas personas, abuelas, tíos, qué sé yo, o los mismos papás, separándolos además, siendo todos hermanos, separándolos entre hermanos, no lo entiendo. La verdad es que no lo puedo entender. José se enamoró de Rosa ya cuando ella tenía cinco hijos, pero lo que cuenta José es que al inicio le dijo que solo tenía dos niños. José era un muchacho humilde, provinciano, ingenuo, que en ese entonces tenía 19 años y él se enamoró perdidamente después de esta mujer voluptuosa, entradora, de carácter fuerte, 10 años mayor que él. José y Rosa al mes se fueron a vivir juntos y Rosa llevó de sus cinco hijos, solo llevó a dos hijos. Con el tiempo allí y José tuvieron un hijo y luego mellizos. Evidentemente ya con hijos José comenzó a conocer realmente a la mujer que tanto amaba. ¿Ella cómo era con mi madre? Ay, ella desordenada. ¿Por ejemplo? No, no le gustaba lavar la ropa, no le gustaba lavar platos, no, le gustaba solamente dormir y dormir. ¿Y cómo podía dormir si tiene hijos chiquitos? ¿Cómo duermes? Esto, solamente a ver, le daba su leche y se dormía. ¿Y no trabajaba? No, porque yo solo trabajaba. O sea, ella era como ama de casa. Sí. ¿Y no atendía a los bebés? No. ¿Y cómo hacía? ¿Con el colegio? ¿Cómo hacía? En el colegio tampoco, no iba. ¿Cómo que no iba? No, a su hijo, por eso, a la policía yo lo llevé, para que constate. No le mandé a la colegio porque no le digo que hasta tarde se quedaba mirando en televisión y en la mañana no se levantaba. Las interminables peleas entre José y Rosa terminaron por destruir una relación de más de 10 años. José confiesa que durante la convivencia con Rosa, él se preocupó por cuidar al hijo mayor que ella tuvo con otro hombre. Pero lamentablemente ese hijo cayó en el oscuro mundo del pandillaje, pues según José, Rosa no tenía el menor interés de criarlo. Pero José tenía una mayor preocupación, sospechaba que Rosa ya tenía otro hombre en su vida. Él cuenta que un día Rosa decidió irse con el hijo que ya andaba por malos pasos y dejar a los tres pequeños que tenía con José. Y se fue, se fue a las 7 de la mañana. ¿Ya? Ya viernes, llegó el domingo 8 y media de la noche. Se llevó a su hijo, al mayor, y a mis hijos le dejó. No me llamó, nada, yo tampoco no lo llamé. No lo llamé. Llegó 8 de la noche y yo le digo, pues no, ay, esto, ¿por qué no me llamas? ¿Qué lo bebes? Y le digo, y entonces me dice, no me a*****. Empezó a hablar así, palabras de esas, es muy grosera para hablar. Entonces me dijo, ya pues, este caso, tus hijos no me interesa a mí, yo no lo quiero a tus hijos. Rosa se fue, simplemente se largó, desapareció, dejando a sus hijos tirados solos en la casa. Esto sucedió hace aproximadamente dos años. En ese entonces el niño mayor que tuvo con José tenía cinco años y los mellizos tenían dos años. Los dejó así. Miren ustedes las fotografías. Así dejó su casa. Mugrienta, sucia, un lugar, un lugar completamente antihigiénico, una cochina desaliñada. Y así dejó a sus hijos. Miren ustedes a los tres niños. Sucios, desaliñados, descuidados. Estas son fotografías de agosto del 2014. Imágenes que registró José cuando Rosa abandonó la casa. José además fue a la comisaría. Aquí yo tengo el parte policial. Es un parte policial de abandono de hogar. Que dice lo siguiente, efectivamente lo corrobora el policía. El policía dice que los niños estaban descalzos, con ropa sucia, descuidados en el interior de la casa, en completo desorden. Confirma pues que no había limpieza. Confirma todo eso. Han pasado dos años. Pero ¿cuál es el problema ahora? Que todos los días José tiene que levantarse a las cuatro de la mañana para vender desayunos en un mercado. Luego alquila una mototaxi y no tiene con quién dejar a sus tres niños. Pues a los tres tiene que darles de comer. Entonces tiene que trabajar. Para eso se saca la mugre. Mientras la zángana de Rosa, madre de los tres niños, se la lleva fácil. Y vive feliz de la vida. Según José, junto a su nueva pareja, ajena a la dramática realidad. Que viven sus hijos. Ahora yo quiero que conozcan ustedes quién es Rosa Martínez. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué p*** quieres? ¿Ah? ¿Qué cosa? Yo vine solamente a decirte... ¿Qué p*** vienes o qué p*** me dices? No te estoy jodiendo. Yo vine a decirte para los bebés. ¿Cómo para los bebés? ¿Para los bebés qué? O sea, ¿me llamas? ¿Me gritas? ¿Haces lo que quieres? ¿Tú no quieres por qué gritarme a mí? No. ¿Qué? Yo te estoy reclamando lo justo, lo p***. No es otra cosa que se esté diciendo a p***. ¿Qué p*** me dices p***? ¿Y yo he venido a decirte alquilada? ¿Ya? ¿Estás bien? Ah, ¿se ha ido alquilada? Tienes que hacerte responsable de los bebés, p***. ¿Ah? ¿Tú no vas? ¿Qué vas a ir a p***? Si ni siquiera te quieres hacer una reserva responsable de los bebés. Yo te vengo a reservar lo justo, te vengo a reclamar. Te estoy avisando bien claro. Yo soy la misma p*** de antes. ¿Cuál p*** de p***? Por Dios, ¿qué me vas a conocer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me estás amenazando? Estoy amenazando. Tómalo que no quieres. Como tú quieras. ¿Qué me estás amenazando? No quieres. ¿Pero cómo, cómo que tú quieras? Yo te estoy diciendo... ¿Tú crees que yo no tengo cosas que hacer? ¿Qué? ¿Tú crees que...? Haciendo muchas cosas. ¿Y qué? Tengo problemas bien grandes. Pero es tu problema. Yo tengo problemas con los bebés también. ¿Así qué? Hace tiempo. ¿Así? ¿Así qué? ¿Qué? Yo tengo que ir a trabajar. Yo vengo a trabajar. Mira, yo aquí no quiero problemas. Ya no, 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 yo no tengo problema. Yo no tengo por qué hacer eso. ¿No me interesa? Yo te estoy diciendo lo que quieres. No me vengas a hacer problemas aquí. ¿Qué problema? Yo te vengo a reclamar lo justo. A los bebés. Si no tendría a los bebés, no me importaría. Pero sí, en cambio, tú sí, tienes que ser, se la pela la dana, te vienes acá de santa. ¿Santa? ¿Santa no? Los bebés, yo te he dicho, ¿cuántas veces? Velo, por favor. Apóyame. ¿Y qué? Cuando yo estuve acá, ¿los tengo o no? ¿No puedo? ¿No estoy? No, pues, no tengo toda la vida, toda la vida paras mal. Toda la vida me dices, no puedo, no puedo, que estoy de viaje, estoy que esto. Toda la vida nunca te ocupas de los bebés. ¿Quieres que te enseñe todos los bebés para que veas que es verdad? ¿Ah? Pues, yo no te creo a ti, porque yo sé cómo tú eres, mentira eres. No me crees, no me crees. ¿Cuál p***o habla bonito? Exprésate bien, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ya te he dicho ya, por algo tienes edad y ni siquiera te piensas. Mira, no me estás c***o, Luis, porque de verdad, de verdad me vas a conocer. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? No me estás amenazando. Ahora yo no estoy sola. Y también, ¿qué? ¿Qué te digo? A mí no me importa si estás sola, yo te estoy reclamando justo por los bebés. Si no puedes, dámelo, déjamelos. Si te ha venido, apenas dos, tres días las traído y vienes acá a discutir. ¿Por qué no puedo? Tengo que trabajar. ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a dar? ¿Tú me das? ¿Y yo qué? ¿Tú me das? ¿Yo qué? ¿Y dónde saco? ¿Y dónde saco, dime? ¿Qué? ¿No querías quedarte con ellos? Date cuenta. ¿Date cuenta? Así me quedaba yo con ellos. Me daba cuenta. ¿Tú te fuiste con otro pato? Ahí te hiciste la sal. ¿Puedo ríe, qué más? Sí. ¿Y qué más? ¿Puedo ríe, qué más? ¿Puedo ríe, qué más? ¿Cómo eres? ¿Tú estabas acostumbrada? Mira, fui, por Dios que yo voy a ir. Yo voy a ir a tu puesto o a tu casa y te voy a hacer el mismo chongo. ¿Qué chongo? Yo te estoy reclamando justo por los bebés. No tiene por qué reclamar ni nada. A los bebés te estoy reclamando, te estoy reclamando por algo. No te llames el blanco. A ver, así llames. Pero José no se daría por vencido. La verdad es que es evidente, ustedes lo han visto, que el carácter fuerte de Rosa lo intimida y hasta cierto punto incluso lo hace tartamudear. Pero esta vez él estaba dispuesto a pelear por sus hijos, por lo que les corresponde a los tres niños. Porque ojo, así como la madre entabla juicio de alimentos al padre, pues el padre también puede entablarle juicio de alimentos a la madre. Porque la responsabilidad es de ambos, de papá y de mamá. Y eso es lo que dice la ley. Y por si acaso esta mujer trabaja, porque ella acaba de decir que trabaja. Ahora miren lo que hace Rosa cuando José vuelve a tocar la puerta luego de que Rosa en medio de un rosario de groserías le cerrara la puerta en la cara. Con eso volvemos, porque acá no acaba la historia y Rosa va a estar aquí con nosotros en el set. Volvemos con eso. ¿Qué tienes? Claro que estoy de caer. Claro, yo te estoy viniendo reclamando justo por los bebés. Yo te estoy reclamando por los bebés. ¿Qué tienes?